Con el objetivo de concienciar y dar a conocer a la población distintas realidades sociales, tanto actuales como del pasado, Gines celebra esta semana y hasta el domingo una interesante muestra de cine y derechos humanos, una cita con la cultura y el compromiso que se pone en marcha este año por primera vez en el municipio. Organizada por el Ayuntamiento y la Cátedra UNESCO Interculturalidad y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía, UNIA, la actividad cuenta con la colaboración de diversas asociaciones y colectivos tanto locales como de fuera del municipio, entre ellos la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El día inaugural la delegada municipal de Cultura, Carmen Arciniega, abrió el turno de intervenciones dando la bienvenida a los asistentes y recordando el programa de proyecciones previsto para las seis jornadas de la muestra. A continuación, Rosa María Díaz, directora del Secretariado de Igualdad, Cultura y Cooperación del Desarrollo de la UNIA, destacó la necesidad de aprender y recordar para no olvidar una tarea a la que ayudan citas como esta. El alcalde Manuel Camino agradeció su colaboración a todos los colectivos implicados en la muestra, destacando el estreno en el teatro de un nuevo proyectorio y una pantalla de grandes dimensiones que han sido adquiridos recientemente por parte del Ayuntamiento gracias a una subvención de la Diputación Provincial y que permitirán disfrutar de una mayor calidad de imagen y sonido en las diversas actividades que se celebren en este espacio. Comenzaba a continuación la proyección de las Maestras de la República que obtuvo el Goya al Mejor Documental 2014. Articulada a través de testimonios de investigadores y familiares, la cinta acercó al espectador al momento histórico que vivieron estas docentes y a su participación en la transformación social a través de la educación, unas mujeres valientes y comprometidas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y la modernización de la educación mediante los principios de la escuela pública y democrática. Tras la proyección se iniciaba una animada mesa-coloquio en la que participaron la delegada de Educación del Ayuntamiento, Carmen Arciniega, la representante de la Federación de Enseñanza de UGT, Sonia Calla y Rosa María Díaz en calidad de profesora universitaria que pudieron debatir e intercambiar puntos de vista con el público asistente. La muestra de cine y derechos humanos continúa este miércoles día 15 con entrada libre en el tronio a partir de las 6 y media con la película Manzanas, Pollos y Quimeras, mientras que el jueves 16, a través del documental Haití Tierra de Esperanza, la jornada abordará la situación actual de este país y las consecuencias del terrible terremoto sufrido en 2004. El viernes 17 se proyectará la guerra contra las mujeres, un documental sobre la violación de mujeres y niñas como arma de guerra, tras lo que se desarrollará un coloquio. La actividad continuará el sábado a partir de las 12 de la mañana con un pase especial dedicado a las víctimas del terrorismo en España, donde podrá verse una proyección sobre la fundación de la asociación de víctimas del terrorismo en nuestro país, otro con los testimonios de dos víctimas del 11M y un documental sobre las víctimas en el País Vasco. También el sábado y en el horario habitual a las 6 y media la muestra trae a Ginés parte de la historia de Bolivia a través de un viaje emocional con también la lluvia, decía Arboyaín, mientras que el domingo 19 cerrando la actividad podrá verse no la campaña que derrotó a Pinochet. El programa completo con toda la información de cada jornada, así como la calificación por edades de cada cinta, puede consultarse en www.ayuntamiento-de-gines.es. Están todos escondidos. ¿Ustedes de verdad piensan que nos van a dejar salir al aire? Nos van a meter presos, eso es lo que va a pasar. Mi general estaba muy ofendido, lo han atacado personalmente. No, no, la elección está completamente controlada. La noche no ven a ser un ato.